No me mires cuando cruces por la fiera de mi calle No me mires cuando pases por esta calle sin luces Mírame cuando la luna se asoma por la ventana y te deja acostada aquí en mi amuela No me mires cuando escuches al reloj decir que es tarde No te escondas, no te marches como estrellas entre nubes Mírame cuando la luna se asoma por la ventana y te dejas abrazar Acostada aquí en mi amuela No te escondas, no te escondas, no te escondas No te escondas, no te escondas No te escondas, no te escondas, no te escondas No te escondas, no te escondas Pues que me quieren matar Que me muera Pues que me quieren matar ¡Suscríbete al canal!